Bueno, comenzando esta clase nuevamente y volvemos a las ciudades. ¿Cuál es la lógica de las ciudades y cómo ha sido la lógica hasta el día de hoy para generar oferta pública o demanda pública de obras? Yo quiero, como barrio, nosotros queremos, como juntas vecinales, tales o cuales obras. Ha sido así. No, señores. Lo que nosotros vemos es qué sucede con el alcalde. El alcalde amanece a las seis de la mañana y dice, voy a armar una obrita, una obra, además, que configure la fuerza laboral femenina. Va a haber una mujer, entonces, obrera, que esté construyendo, gigantesca, además, construyendo algo. ¿Se le ha imaginado esto al alcalde? Esto es oferta pura. ¿Cómo funciona, entonces, el municipio? Funciona en base a lo que el alcalde diga, a lo que el consejo municipal diga, a lo que alguien le ha soplado. Che, hermano, ¿y si haces esto? ¿Qué tal sería? El alcalde nos habla de hacer un Cristo, por ejemplo, ¿no? Un Cristo en La Paz, en la ciudad de La Paz, por supuesto. ¿Y quién le ha pedido el Cristo? Y no es solamente una cuestión compulsiva de que te demanden o no te demanden. No solamente es una cuestión de participación en alza, participación permanente, que es lo que hemos casi mitificado con la participación popular del 94 para adelante. Si no se participa, si no se demanda, esa obra no debería existir. No necesariamente es así, pero sí tiene que haber una sincronía, donde la ciudad no demande todo el tiempo, pero sí tenga cierta estructura específica que demande, que demande sin demandar. Es decir, si tú eres flaco y chiquitito, no puedes demandar un terno para un ser humano de dos metros. No puedes. No estás gritando, no estás yendo a la Plaza Murillo a decir, regálame un terno chiquitito y delgado, porque yo soy enano y flaco. No estás diciendo eso. Pero está ya explícito por qué hay ese tipo de ternos en las tiendas y porque tú tienes una demanda que sin necesidad de proclamarla se la pueda reconocer. Lo mismo sucede con las ciudadanas. No necesitamos de una ley de participación popular con los municipios demandando, o más bien las juntas vecinales y las comunidades campesinas y los pueblos indígenas demandando lo que quieren. Queremos esto, queremos esto, otro. No, más o menos uno se da cuenta. Ah, esa comunidad necesita esto. Esta comunidad necesita esto. Vas a dialogar con ellas y llegas justamente a lo más positivo de lo que viene a ser la gestión pública. No solamente la oferta, en el sentido que les digo, tan explícitamente caprichosa, depende simplemente de lo que diga el alcalde o la gente que lo rodea, o simplemente una demanda igualmente tan, digámoslo así, perniciosa en un sentido de ser tan exigente. Yo quiero esto, nosotros comunidad autónoma, nosotros comunidad campesina, nosotros junta vecinal, porque somos además una entidad barrial, exigimos esto. Nos tienen que oír porque somos la sociedad civil conformada territorialmente. Hay casi una convulsión igual. En el primer lado, más que convulsión, había una tonalidad autoritaria y en el segundo caso, hay también una tonalidad autoritaria. Somos comunidad, por lo tanto queremos un estadio. Pero señores, no puede un estadio. Hay un estadio aquí al lado. Bueno, queremos un estadio porque somos una comunidad indígena y necesitamos un estadio. Y exigimos eso. Y tenemos derecho porque somos una comunidad indígena. Fíjense, ¿cuál es la lógica? La lógica realmente más inteligente es confluir, es permitir que confluya oferta y demanda. Señores, primer caso, porque en el caso que les digo y en el análisis que hacemos, hay 11 o 12 casos de construcción de ciudades. Son distintas ciudades. Son la plataforma para que se case la demanda con oferta. Eso es la construcción de una ciudad. Tú tienes que ver qué tipo de ciudad tienes. ¿Cuál es, en ese sentido, el peor tipo de ciudad que existe en Bolivia? Claramente, las ciudades lineales. ¿Cuáles son las ciudades lineales? Las ciudades lineales son aquellas que hemos conformado acá en La Paz, por ejemplo. Que van desde el Alto hasta Chumani. ¿Cuál es la intención? Que la gente del Alto nos sirva, les sirva a la gente del centro, a la gente de barrios que van adentrándose cada vez más hacia el Sur. ¿No es cierto? Los de arriba, los del Norte, no sirven. Entonces, del Norte vienen, por ejemplo, las empleadas domésticas. Por ejemplo, los jardineros. Si todo este tipo de mano de obra barata viene desde ahí arriba y viene en un sentido lineal, tiene que ir rapidito. Cuidado que me estén tardando encima. Son las 10 de la mañana, necesito para las 10 y media, 11 un jardinero a ver, llama. Llama y el jardinero a las 10 y media, 10 y 40 está ahí. Se ha tomado un minibus línea recta directo a la ciudad de La Paz. Señores, tenemos el ejemplo, posiblemente más importante del Tibli, ¿se acuerdan ustedes? Que nos asemeja a las realidades árabes, a las realidades autoritarias de otros confines del mundo, precisamente de Arabia Saudita, de donde tengo el ejemplo, que lo hemos podido ver. ¿Qué es, finalmente, un camino? Un camino es construir en línea recta desde lo que es el Chapar hasta San Ignacio en el Beni, ¿no? Entonces, tener una ruta que una ambas franjas territoriales. Señores, ¿cuál es la forma más fácil de hacer? Línea recta, por supuesto. Pero la línea recta en una construcción significa no tomar en cuenta que ahí, en esa, en esa parte, digamos, ancha, en la barriga, que no es ni la cabeza ni las patas, en la barriga misma de la construcción, en el medio de la construcción, haya comunidades. Entonces, tú estás besando a tu novio después de la luna de miel, descansando en la mañana, ¿no? Piquitos, y aparece de pronto un trato. Se tiene que salir, tenemos que destruir la casa porque hay que construir una cafetera. O tú estás cocinando algo para tus hijos, ¿no? Un pollito al espiedo, bien delicioso. Aparece un camión, te dice, salgan, tenemos que construir. Eso no puede haber, señores. Lo que hay en lugares democráticos, fíjense cómo se puede visualizar la democracia, olfatear la democracia, ¿no? Si tú construyes un camino de un lado al otro, sin tomar en cuenta los preceptos sociales, estás siendo profundamente autoritario sin necesariamente mostrar tu autoritarismo, pegar a la gente, castigarla o encarcelarla, ¿no? Recluido en la cárcel de San Pedro durante 15 años por haber obstruido la construcción de una cafetera, ¿quién tendría la culpa? ¿El que ha obstruido la cafetera o el que está construyendo la cafetera? Claramente el que está construyendo la cafetera, porque no le importa a la gente que está ahí. No le importa. ¿Cómo se hace realmente una cafetera en un plano democrático? Así, pues, crudeada, señores. No puedes ir simplemente en sentido lineal y tumbarte a las comunidades. Es la misma lógica la que tenemos en las ciudades lineales. No tiene que haber un trufi, entonces, que me vaya por la autopista y directito, directito, me lleje en Calacotro, señores, sin tener que ir por confines urbanos a los cuales no me interesa ir. Es lo que sucede muchas veces, lo que se llama el conducto urbano oculto. Es casi un túnel el que tenemos desde la zona sur hasta el alto para ir, por ejemplo, al aeropuerto. Esto es un conducto único, sin curvas, ¿no? Es como meterse en un túnel mágico. Imagínense ustedes. No puedes salir del túnel mágico a no ser que llegues al aeropuerto. Esto es lo que hemos construido, ¿no? De tal manera que la gente de Calacotro no tenga que inmiscuirse con la gente del alto. No tiene que hacerlo. No tiene que bajarse del auto siquiera. Llega casi de memoria, cosa que a mí me ha pasado. Cuando en algún momento estaban haciendo alguna construcción alterna ahí o el camino estaba mal y te desviaban dos cuadras, yo empezaba a sudar frío porque no sabía dónde era la carretera. No te desvíe. Entonces, ¿dónde estoy? Ya te has perdido inútilmente. Es que se hace ese tipo de carreteras para que no te pierdas. Se la hace justamente como un corredor exclusivo. ¿Son corredores racistas? Por supuesto que sí. Hay implícitamente un racismo jugando aquí parte del game del que estamos hablando. Eso es lo que sucede prácticamente. Eso es lo que tendríamos en la conformación de la ciudad como ciudad lineal. Entonces, claro, una ciudad lineal no tienes una demanda que te genera. Simplemente tienes un montón de barros dispersos. ¿Qué hace el alcalde? Hoy día haremos esta señora que les decía, esta señora trabajadora y haremos un Cristo, haremos una estatua de un Cristo gigante. Todo es en función a la oferta porque no hay propiamente una ciudad con elementos, elementos mínimos que uno pueda decir aquí hay realmente una ciudad. señores, segunda forma de ciudad en aros giratorios lo que se llaman los anillos. Esta es otra forma de construir urbanamente una ciudad. Se dan cuenta que un anillo es una construcción que se va volviendo cada vez más multiavarcante. Entonces, tú te preocupas de tu anillo. Si tuviésemos anillos en la ciudad de La Paz convergería posiblemente a Chumani con San Pedro y San Pedro posiblemente con la carretera que nos une La Paz con el Alto y de ahí estaríamos otra vez bajando. Es decir, sería otra la cualidad anular de la ciudad. Sería otra la ciudad porque tendríamos un anillo que va por todo ese territorio. Es otra forma entonces de concebir la ciudad. Es evidente que en Santa Cruz han respetado esto sin respetar en su totalidad. Por eso tenemos en la parte más bien sur-este tenemos el Plan 3000 y en la parte más bien sur-oeste tenemos la parte del Urubó que se conecta de una manera más bien mucho más productiva por decirlo de manera sutil. Son barros barros ricos con justamente la franja del Urubó con la franja noreste. Esto es muy importante de tomar en cuenta. En todo caso, ¿ha habido una planificación anular? Sí ha habido. Claro que sí. Van confluyendo los anillos y se planifica de esta manera. Es una manera más sensata de planificar. En la conformación lineal de la ciudad lo que tenemos son barrios estáticos. Lo que tenemos son barrios de criollos, barrios de mestizos, barrios de indignas. Casi en un sentido lineal, estrictamente lineal. Evidentemente en una ciudad anular eso no existe. Has juntado a Chumani con San Pedro, San Pedro, con todos estos barrios que nos unen con el Alto. Claro, has juntado poblaciones diferentes en un mismo anillo. Esto es fantástico y ayuda precisamente a equilibrar las diferencias sociales, a volverlas menos complejas. Subamente importante segunda forma entonces de conformación de una ciudad. tercera forma que a mí me parece exquisita de las 11, 12 que existe. La ciudad polar, la ciudad de izquierda o de derecha, la ciudad en un sentido estrictamente político polarizada. Si construyes una ciudad sin tomar en cuenta los rasgos socioeconómicos existentes, un teleférico es algo bonito, es algo hermoso, nos encanta, pero el teleférico tiene connotación de clase, es una obra de izquierda o es una obra de derecha. Yo no tengo dudas, para mí es una obra de derecha, es una obra carísima, ha costado casi mil millones cuando todo el montaje de transporte propuesto por el señor alcalde de aquel entonces, el Lucho Revilla, don Luis Revilla, no pasaba de los 150, 180 millones de dólares, si hemos gastado muchísimo más en un sistema de transporte que no lleva más que al 3, 4, 5% de la gente, en el mejor de los casos al 15% de la población de La Paz, si no llegas realmente a cubrir más que porciones fragmentarias del total de la ciudad, que es lo que se hace entonces en estas ciudades polares, que es otra forma de construir ciudades, tú más o menos distribuyes bien en la ciudad en lógicas políticas muy claras, estos señores necesitan hospitales, estos no necesitan todavía hospitales o ya los tienen, ¿no? por mérito propio, por generación de recursos propios, bueno, tienen su propia plata, por lo tanto, no necesitan, ¿qué hacemos? tenemos que hacer obras para los más pobres y tenemos que hacer obras para los más eficientes, ¿no? entonces divides alguna plata para los más pobres y alguna plata para los más eficientes, es evidente que si hicieses esto vas a tener obras posiblemente en los barrios más alejados, es más, en Alemania, por ejemplo, han creado un sistema de rojo, amarillo, verde, es un semáforo, ¿qué te dice este semáforo? con unos 48 indicadores, me acuerdas del día de hoy, ¿cuáles son los indicadores? digamos, son uno que tenga agua, dos que tenga luz, solamente esos, ven que no tiene agua, por lo tanto es rojo, ahí hay que ponerle plata, luz, tiene ya luz, han puesto el ante año pasado luz, por lo tanto es verde, ya no hay que poner, excelente, solamente hay que poner agua, ¿no? entonces, esa plata confluye directamente hacia ese sector, ahí tienes barrios en zonas más bien ricas o de clase media alta, donde tienes agua, tienes luz, tienes electricidad, tienes incluso piscinas, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿alguna obra de embellecimiento? bueno, tiene que ser con contraparte, les ponemos su obra de embellecimiento, claro que sí, les ponemos una mejor infraestructura urbana, seguro que sí, acaba de construir Don Samuel un edificio enorme, lo primero que ha hecho la alcaldía es construir rápido, caminos y asfaltar todo para que el edificio de Don Samuel esté muy bien, está bien esto, no está mal necesariamente, pero no es lo óptimo, lo óptimo es que cada uno de los promotores de estas obras que tienen recursos ponga su parte, de tal manera que el municipio ponga una contraparte de 20, 30% seguro, pero no el 100%, no asfalte todo, no ponga el camino en su totalidad, esto es lo que tenemos que ver, ¿por qué? porque en general en las 48 cosas básicas, como les decía, electricidad, por ejemplo, ya está cubierto el municipio, ya está cubierto, no tienes que poner eso, hay que poner plata donde más se necesita, entonces terminas definiendo una ciudad de izquierda o de derecha, esto es importantísimo de decirlo, una ciudad progresista, ya tenemos la ciudad entonces lineal, la ciudad de anillos, anular, y la ciudad, en este caso, en función a criterios de pobreza y riqueza, ¿cuál es la que más me interesa? La cuarta forma, que es la que voy a explicar, y es la forma que más ayuda a generar una ciudad, que es la ciudad fractal, de fragmentos, construyes una ciudad después de, más o menos, definir bien, no solamente que haya población, no, esta población ha venido de Santiago de Callapa y se han puesto juntitos, por lo tanto, esta población ha venido de Achacachi, por lo tanto, no, no, no es una confluencia, no voy a decir arbitraria, por supuesto que no es arbitraria, pero no es una confluencia de poblaciones en un mismo lugar, no señores, lo que se ve son indicadores, en esta zona lo que vemos es que hay piscinas, hay edificios, hay negocios, bueno, podemos construir entonces una zona, como les decía ahí, de negocios, una zona receptiva, están los principales bancos, en esta zona no hay un solo banco, pero ¿qué es lo que hay? hay restaurantes, bueno, será entonces el distrito gastronómico, como les decía, ¿me entienden? ¿no es cierto? el distrito gastronómico, en esta zona que hay, es la principal zona, 40% de las obras de la ciudad se construyen ahí, perfecto, entonces el distrito de la construcción, entonces tomamos en cuenta muchos criterios, uno de los que les cuento es el criterio económico, pero construyes distritos en función a eso, a potencialidades económicas, no solamente a distribución social, a pobrecitos, hay que darles luz, no solamente eso que es absolutamente legítimo y absolutamente imprescindible, no, sino también lo haces en función a generar recursos y variaciones dentro de la ciudad, aquí lo que tenemos entonces, ¿qué es? es un montón de casas pobres, sin mucha capacidad de generar riqueza, mucha de esa población se va a la zona sur a trabajar, ¿qué les hacemos entonces? habrá que construirles posiblemente unos 20 edificios sociales, con precios preferenciales, hoy los edificios han subido a más de 100 mil dólares, ¿por qué no les damos un piso en 25 mil dólares? un edificio con tarifa subsidiada, ¿por qué no hacemos eso? entonces, las promociones para el municipio son diferentes y el municipio está dividido en distritos, ¿por qué es tan importante lo fractal? porque nos lleva, y aquí voy a concluir, a lo que se llaman las ciudades de los 15 minutos, señores, tienes tu propia ciudad alrededor de 15 o 20, 25 minutos máximo, sabes que yendo 15 minutos hacia el oeste tienes una farmacia, 15 minutos al oeste tienes un supermercado, 15 minutos hacia el sur tienes dos canchas de fútbol fascinantes, has construido pequeñas ciudades dentro de una ciudad más grande, y eso es lo que tiene cada una de las ciudades, ¿qué logras con las ciudades en 15 minutos? que después explicaremos con más detalle, que no haya necesidad de tener tanto transporte privado y público, la ciudad no se contamina, la gente simplemente camina, va de su casa a su pega en 10 minutos, va de su casa al parque en 15 minutos, va de su casa a la tienda de focos y repuestos en 25 minutos, para de contar, listo, eso es, esa es una ciudad fractal, construyes en función a fragmentos, incluso, fíjense lo revolucionario que es esto, el mismo alcalde no tiene una oficina, tiene 5, 6, 7 oficinas en cada uno de los distritos, tiene oficinas en función a las necesidades efectivas de cada distrito, ciudades fractales, creación y construcción urbana en función a la demanda y no en función a una oferta que muchas veces es simplemente caprichosa.